La polilla más grande del mundo fue detectada en el estado de Washington. Según el Departamento de Agricultura Estatal, el insecto fue descubierto el mes pasado en el garaje de un propietario en la localidad de Bellevue. Ve usted el tamaño. Esta polilla Atlas tiene un tamaño promedio de 10 pulgadas, pero entomólogos de Washington, que son los que se encargan de estudiar a los insectos, nos explican que es tan grande este tipo de insecto que es casi imposible no sacar el teléfono celular para tomarle una fotografía. Es impresionante también los colores y eso es exactamente lo que los funcionarios de Washington quieren que haga la gente para poder determinar si hay una población grande de estas polillas. Los expertos en salud aclaran que esto no representa una amenaza para el público. Hay que tomarse ligero todo esto. Si usted se topa uno al sacudirse, entonces se puede manipular o recoger con seguridad. No hay problema. Hasta el momento se sabe poco sobre esta polilla, pero los entomólogos creen que habitan en plantas como las cerezas y las manzanas. Y mira, Rebeca, que la polilla es tradicionalmente tropical y las autoridades están recopilando información científica para dar recomendaciones a la población. Bueno, polilla o no polilla es hermosa, ¿no? Esos colores y el tamaño también es impresionante, ¿no? A veces tenemos prejuicios sobre estos animalitos, pero la verdad es que, bueno, depende de dónde te lo encuentres. Sí, está en la naturaleza, pero si abres tu clóset y te topas con algo de ese tamaño, ya como que no es tan bonito, ¿verdad? Que te saca de onda, te saca de onda. Pero, bueno, por lo menos están investigando de dónde proviene y a qué se debe que esté aquí.